Joe, despierta, despierta. Teddy, volviste. ¿Si te da gusto verme? Sí. Estaba angustiado. Ven, siéntate. ¿Cómo está Amy? ¿No te molestó en el viaje desde Europa con su vanidad? Sí, pero me agrada. ¿Dónde está? No llegó directamente aquí. Tu madre la tiene en casa de Meg. Nos detuvimos allí. No pude quitarle a mi esposa de sus garras. ¿Tú qué? Ya, ya lo dije. Se suponía que fuera sorpresa. Nos comprometimos y pensábamos esperar, pero quiero decir que ya somos marido y mujer. ¿Tú y Amy? Sí. ¿Están enamorados? Sí. Joe, te diré algo y luego lo enterraremos para siempre. Siempre te he amado. Pero el amor que siento por Amy es diferente. Y creo que tenías razón sobre esto. Tú y yo nos habríamos matado. Sí. Debía ser de esta manera. Ay, Teddy. Tú eres la única que me llama así, y yo, Teddy. ¿Cómo te llama Amy? Mi señor. Así es ella. ¿Qué? Ya le haces honor al apodo. Aún seremos amigos, Joe, por favor. Lo seremos siempre, mi niño. Siempre.